Vean, es como, tiene el cuerpo de una moneda de 5 pesos, de chiquito, ahí está. Miren, acabo de llegar y me encontré con esta sorpresa, es más, no traje ni siquiera mi cámara, me vine a traer a mi sobrinita, saludos María. Miren, ella es mi sobrina María, y la traje aquí al rancho, siempre llego por las tardes y la visito a mi hija, miren. Tranquila hija, ¿qué pasó mi hija? A ella le gusta mucho andar agarrando los pollitos, y ahorita que llegué, es la sorpresa que tengo, la gallina se bajó de este nido, de aquí el de arriba, ahí estaba, se bajó y sacó 3 pollitos. Pues, la neta, la neta, sí, dejo, dejé los huevos marcados, pero, ya ven, se está botaneando ahorita el cascarón, y no supe de cuál serían, una de ellas, le venté puros huevitos del gallo giro, no sé si es esta, o estos fueron del colorado, porque claramente se ve que estos no son colorados, no son giros, son como colorados, no me lo esperaba, neta, y acá está lo más curioso, las 3 sacaron el mismo día, miren. Aquí esta otra también tiene 2 pollitos, que bonitos, sí 2 nomás, sí 2 nada más, también bien bonitos, y esta otra de acá ahorita lleva 2 también, miren, aquí lleva 2 negritos, miren, 2 negritos, me hizo de golpe, 5, 7 de golpe, la neta, qué chido, no me la esperaba, la neta, me cayó de sorpresa, y no quise dejar pasar el momento de grabárselos, pero, ahora, como dicen, a lo que te truje, chincha, voy a tener que acondicionarles estas 3 jaulas de allí, para poner las 3 gallinas, que cada una, pues, tenga su, pues, su jaula, para que cuide los pollitos, y los tenga calientitos, miren, esto lo veo un poquito como, muy, están demasiado chiquitos, déjenme ver, si puedo, a ver si traigo aquí algo con qué medírselos, para que, para que vean el, pues, más o menos la dimensión del, del, del pollito, nacen bien chiquitos, hay que tener bien muchos cuidados, a mí esto como me da de, de ñañaras, como dicen ahí, decía antes, en una, en un programa de televisión, miren, fíjense, el tamaño del, del pollito, no me gusta que no estén tan chiquitos, porque es, miren, esto es una moneda de 5 pesos, vean, es como, tiene el cuerpo de una moneda de 5 pesos, de chiquito, ahí está, está demasiado pequeño, el pollito, y son muy, 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 muy frágiles, voy a tomar la fotografía, ahí está, una moneda de 5, y el cuerpo una moneda de 5, ahí está, ahí está, miren, para que no hables bien, es una moneda de 5 pesos, el tamaño del, del pollito, ahí está, bueno, ahorita tengo que acondicionarle las jaulas rápidamente, porque es mi hora de comer, pero, pues, me encontré con este, con este detalle, voy a hacer algunos movimientos, por ejemplo, tengo que poner agua a las, a las jaulas, este de aquí, ahorita me encontré esto, que es esta gallina que tenía yo acá, esta ceniza, ahorita sacó al, al pollito, o sea, este pollito ya estaba afuera, entonces, tengo miedo, que si me traigo los demás, por aquí se puedan salir, pero bueno, vengo tarde y noche, y eso lo puedo, puedo estarlo checando, puedo estarlo revisando, para que no pase eso, entonces, tus manos a la obra, déjenme pongo a acondicionar todo esto, saco estas botellas, y le pongo el agua, y pues, a darme prisa, porque casi no tengo tiempo, les digo, ni mi cámara me traje, me vine así a la buena de Dios, déjenme pongo a trabajar, y ahorita les enseño como los acomodé, y por qué los acomodé así, híjole, que alegre estoy, la neta, una sorpresa bien chida, ya condicioné, aquí ya le dicen la cama, donde les vamos a tener aquí, el piso pues, esta es tierra de maceta, así le decimos, esa las había enseñado antes, es como un sustrato de hojas de sauce, algunos palitos, hay semillitas, hay de todo esto, la bajan del cerro, de aquí estoy yo entre puros cerros, la bajan, la famosa tierra de maceta, y bueno, ya está ahí el piso, el sustrato, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer para el agua, María, ¿qué estás haciendo María? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo, hija? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Las gallinas, las gallinas, ah, las gallinas, ah, estaba abierto, mándales un saludo, dile hola, a ver, voltea, y diles que viniste a las gallinas, mi sobrinita, me vino y me acompañó, pues, ahí están las tres señoritas, vamos a llevarnos primero esta, y la vamos a instalar en su nuevo hogar, ¿verdad María? ¿vas a ayudar? Sí, voy a almorzar, déjenme las llevo, con cuidado, vamos a tomar estos tres, y mira, estos están, pero súper mega chaparritos, eh, la neta, sí se pasaron de chaparritos, vamos a dejarlos aquí, y déjenme, traigo la gallinita para que los, los cuiden, ya me traje la gallina, uno de los cuidados que, que yo siempre he visto que es bien necesario, es tenerles agua, ahorita que agarré los pollitos, los siento un poco como deshidratados, los que no tenían agua, entonces, pues, mi bebé es ahorita ponerlos bien al tiro, y aquí les voy a poner este bebedero, porque los que son grandes, como este de botella, pues, no lo van a alcanzar, necesitaría tenérselos muy, muy, muy bajitos, vean, y ni a qué alcanzarían a tomar agua, entonces, tengo que ponerles este, y, no sé, si ahora sí ponerle piedritas aquí a la, aquí a este de la parte de abajo, para que no se, no se vayan a ahogar, porque están demasiado pequeños estos que nacieron, si son de las que yo creo, son hijos del guapo, con las gallinas retintas, que, que yo había sacado aquí, y, con una que me traje, que me regalaron, perdón, de Creadero San Matías, de ahí son estos pollitos, voy a aprovechar para echarles un poquito, a esto, los que nacen aquí, yo les doy este, yo les doy grano desde que nacen, en lo personal, pues, yo les doy, en este caso, pues, va a ser Red Force, pero, siempre les doy grano, bien moliditos, y les doy grano, yo, yo, me baso mucho en esto, en darles grano desde pequeño, a los que nacen aquí, porque, pues, si en el rancho nacen, solitos, y se le dicen comiendo puros granitos, y de todo, pues, a mí, a mí, pues, yo les tengo mucha fe, no siento que sea tan malo, a los que nacen de la incubadora, pues, por más comodidad, les compro de ese pellet, del de recién nacido, o etapa uno, y es lo que les doy, pero a estos, miren, ahí está, ya la gallina, ya está expulgándole, les echo un buen tambache de, de grano, ese no se les echa a perder, nada más aquí en el agua, y tengo que tener cuidado, déjenme, le pongo una tablita, para que les quede un poquito más alto, pero, por error, así le dejo al principio, mejor así le voy a dejar, ¿saben por qué? porque, está hasta bien carajo que se paren en la tablita, están demasiado pequeños, ahí está la gallina, haciendo su función, qué bonito se ven, esta es la chulada, déjenme, continúo, porque si no no voy a alcanzar a llegar a trabajar, y me van a correr el jale, pero, pues, ahorita les explico, esto era algo que teníamos que hacer, porque si no, pues, al rato van a estar todos los pollitos ahí vagando, y, por cierto, tengo que ir a comprar otros dos botes más, porque nada más tengo uno, ese nada más, y van a hacer falta otros dos para los que acaban de nacer, ¡Ey! no tengo, sí es cierto, la otra que estuve moviendo, me di cuenta de eso, pero, todo fuera como eso, hombre, malo que no hubiera dónde vendan, y si no, ahorita armamos uno, ¿cuál es el problema? vamos a, vamos a echarle fregadazos, dejen la condición, ¿no? pues, ¿qué condición? nada, déjenme, las llevo ya así como están, y me van a quedar estas dos jaulas vacías, en esta voy a bajar los pollos que ya había traído enfriar, aquí la voy a bajar, y los otros que están allá en la creadora, me los voy a empezar ya a traer para las jaulas estas, y estos se están poniendo también bonitos, y ya pueden rifársela aquí ya en este tipo de jaulas, porque ya, ahorita más o menos, con estos que acaban de nacer, ya casi llegamos a los 40 pollitos, para cuando quieran, se vienen y le caen, ya tengo este encargado para México, no se me olvida, ahí a ver si el compa todavía lo quiere, y si no, pues, ni modo, lo sacamos, me lo llevo ya para Zaguayo, ya lo vendo, pero, por lo pronto, tengo que tener el espacio libre, para cuando nazcan los demás, ¿qué hago pues mis güeras? ¿qué están haciendo? saben que ustedes son las de la película, ay, qué bonitas mis güeras, pura güera de tepa, pura güera de tepa, vamos a llevarle también a estos otros un puñito de comida, es mucha, esta es mucha, pero también las gallinas, casi siempre cuando ya van a sacar pollitos, me he fijado, que dejan de comer, o sea, ya saben que es lo último, y le echan machín de ganas, ahí les va mis incubadoras, ahí está, estos sí, déjenme les digo algo, estos son pollitos, luego, luego se les nota, estos sí son del giro, o sea, habemos giro, ¿por qué les digo que sí? por el color de la pluma, están un poquito más claritos, son rayaditos, pero están más claritos, luego, luego se les nota, miren, ahí están echando ya su botanita, a gusto los vatos, bendita sea Dios, la neta, esta emoción es, no sé si alcanzo a transmitírsela, o alcanzan a sentirla, pero, no manches, no hay cosa más bella, que el nacimiento de los pollitos, siempre hay una ilusión, siempre todo, también hay una desilusión en ocasiones, porque pues, no, no están nosotros, pero a veces que, pues se mueren, o algo, y es normal, pero, en lo que cabe, a mí siempre me gusta tenerlos, pues bien atendidos, que estén ahí, con su comida, con su agua, y claro, ahorita en este caso, pues la gallina, miren, la gallina es la que más trae hambre, trae ganas de echar botana, y un día, seguía echadita, claro que se baja a comer, y se echa unos bañitos de tierra, y lo que ustedes quieran, pero, ellas siempre cuidan mucho, 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 este, el nacimiento de sus, de sus críos, de sus pollitos, y ahorita, pues, ahí está ahí en friega, aunque ahorita los pollitos, se nota que traen frío, los que están llorando, o sea, lo que quieren ellos, no traen hambre, ellos lo que quieren estar con la mamá, estos de acá están más despiertos, ven lo que es, un día de diferencia, no un día, unas horas, perdón, porque estos, yo pienso que tienen horas, porque ayer en la noche que vine, no habían nacido ninguno, y ahorita ya están, pues, fue apenas, hace, hace poquito, y bueno, como ese, miren, ahí tiene poquito las alas, las plumitas de las alas, ya más desarrolladas, que estas de acá, ahí está la gallina, metiéndoles como sus apes, como diciendo, hey despiértense carajos, miren, ahí está como diciendo, al tiro, al tiro, a comer, aunque les hice una hora de lonche, y ya se acabaron el puñito que les traje, pero les voy a traer otro puñito, mientras, también voy a traer este otro de arriba, esta otra colorada, la pensaba mover, pero vean, déjenme les muestro, lleva dos, tres, ay carajo, acá está otro, lleva tres, acá tiene un güero, ah güero carajo, ah pinchi güero, miren, qué bonito güero, ay güerito, la cabecita que tiene, ese mi güero, qué bonito pollito, mi güero, mi güero, mi güero, tiene tres ahorita, estos dos oscuros, y acá traí un hueval, esta me acuerdo que estaba, casi todos traían, esperemos que salgan, esto lo voy a dejar un día más, esto lo voy a dejar, yo creo que hoy en la noche, vengo y ya mañana temprano, ya la instalo, mientras me voy y me compro, el bote del agua, para que también cuando la mueva, pues quede bien, vuelvo a ser abuelo, no manchen, son tres, y tres son seis, ocho, y dos son diez, ya más aquí, mises de diez, chimpayate sin querer, y de volada, bendito sea Dios, vamos, ojalá, se nos logre, vamos a echarle todos los kilos, para que los vatos, siempre estén sanitos, y contentos aquí en la galleta, y ya el siguiente paso, es ir a comprar los botes del agua, esa gallina parece que si está bien, parece que si le gustó, esta otra está dando comida, se necesita el agua, pero no es tan tan urgente, unas horas más, unas horas menos, yo pienso que aguantan, porque en la mañana, neta, en la mañana que vine, ninguna había sacado pollitos, ninguna, tenían que salir una, y luego otra, y luego otra, había un día de diferencia, pero no manchen, salieron todos iguales, caprichos de la naturaleza, entonces, para no, que no se me da tarde en mi jala, le dejen voy, le presento mi trabajo, llevo a trabajar, ahorita a ver cómo le hago, para salirme a comprar los botes, y por la noche vengo, y los instalo, y espero que la gallina ya tenga más pollitos, y no lo vamos a dejar desamparado, y nos vamos a atender los marchín, ahorita a la noche regreso, ya voy rumbo a la veterinaria, si me dieron chance de salir, y agarré la baicona, a ver si encuentro, no sé si a ustedes les pase, pero aquí en mi pueblo, a veces que todo es que se escasea, no hay ni bebederos, ni comederos, ni nada, y saben por qué pasarán, no sé por qué no, los de la veterinaria, se previenen, un poco para surtir, muchas de las cosas, aquí la mayoría, tienen aves en su casa, pero, no sé por qué ellos no, piensan, como en que es, algo que siempre tienen que tener, en existencia, y siempre estamos batallando, voy a ver si encuentro, en esta veterinaria, si no me cambio a otra, yo, ¿qué les dije? no hubo, había unos bien chiquititos, y otros demasiado grandes, lo bueno, es que todavía hay tiempo, para buscar en otra, en otra veterinaria, voy por uno, no, por dos, porque, pues ni modo, ¿para qué me hago pato? ¿para qué voy mañana, si hoy es? no puedo comprar los dos, voy a ir a otra que está acá, de un amigo mío, que le hicimos de cariño el bombón, a ver si tiene, y comprárselos ahí, no quise grabar dentro de la veterinaria, porque el señor es medio especial, y luego va a ir a decir algo, y nada, ¿para qué? hay que evitarse siempre, problemas con la más, con la más pícola, no que no, si los conseguí, hay otros más pequeños, que eran de un cuarto, yo, escogí estos, estos se me hacen los más chidos, porque este se alcanza, a la, ya como la guina rasca, se le mete aquí mucha tierra, entonces alcanzo a limpiarlo, con el agua, y volverlo a, pues a limpiar, y sigue habiendo agua, o sea, se junta aquí, se ensucia, en la parte de abajo, lo medio juego, lo tiro, y ya listo, entonces, me alcanza a aguantar, unos dos, tres días, y pues estos son los efectivos, ya con esto, misión cumplida, ahora sí, vámonos, a trabajar, ya por la noche, les enseño como quedó, y ya les digo, si la gallina colorada, sacó más, o simplemente sacó, los tres que ahorita había, ya me desocupé, ya hice todo lo que tenía que hacer, y vine a traer los, los botes, conseguidos, que eran los que me hacían falta, uno va a ser para la jaula, esta de arriba, esta merengues, que es para la gallina nueva, y esta otra que le hacía falta, se lo quité, para ponérselo a la, a la, a esta gallinita de arriba, porque los pollitos no habían tomado agua, y esta también, miren nomás, que chula se ve, no sé si se alcanza, no está, déjame aquí la gallinita, ok, ya me fijaron los videos, que así se ve como más romántico, y nomás lo prendo, y se ve como bien gacho, mejor así le dejo, yo pienso que se alcanza a ver, y no nos lo imaginamos, pero miren, ahí está la gallinita, ahí está bien chidota, ya con sus pollitos, y también ya tiene su agua, ya comieron todo bien, fíjense que yo no pensé, que le iba a dar este uso a los módulos, y si me gustó, las gallinitas culecas, aunque muchos no están de acuerdo, porque, pues la mayoría quiere tener las gallinas, se enfriega, pon y pon y pon y pon y huevos, para sacar pollos, y sacar pollos, yo realmente me la llevo relajada, yo lo que quiero más bien, que mis gallinas cumplan su ciclo, y que, pues sean más natural, todo más natural, que dejemos que la naturaleza fluya, eso no quiere decir, que también nosotros están mal, no, cada quien puede hacer lo que quiera, con sus animales, solamente quería yo, explicarles, y decirles el por qué, yo lo hice de esa manera, pues dejar a las gallinas, y aparte, pues tengo espacio, que, que más le puedo pedir a la vida, acá me van a quedar, estas dos, les decía, hace, hace rato en el video, me van a quedar algunas jaulas vacías, y pues eso es donde voy a traerlos, voy a mover estos de aquí, yo creo que, estos ya los iba a mover, fíjense que ya dije, no, ya los voy a mover, si los voy a mover, pero los pollos que tengo allá, me los voy a traer, yo creo que despuesito, porque estuve sacando cuentas, y, algunos tienen apenas, como apenas van a cumplir, como unos 22 días, aproximadamente, si 22 días, todavía no cumplen, ni el mes, entonces, pues no tienen gallina, y los voy a sacar de la creadora, y los voy a traer para acá, tengo que traerlos poco a poquito, ya que estén un poquito más avanzaditos, voy a esperarme hasta que, ya no aguanto, o sea que hasta que, yo que otros, a ver si alcanzo a hacer, unos dos meses, que estén así, en la creadora, ya los dos meses, ya los voy a brincar para acá, espero, ya que el clima, no me haga ahí una mala jugada, y, pues me deje, me deje con un montón de bajas ahí, déjenme, les pongo para allá, para terminar el video, les muestro como quedan, ya los, los botes ya con el agua, y todo instalado, esta gallina no la voy a mover, aquí la voy a dejar, pobrecita, ya tiene los pollitos, ya bien calientitos, y, los huevitos, los otros que tiene ahí, parece que no van a salir, pero igual, si no mañana le hago la lucha, y me los llevo en la incubadora, los dejo unos dos días, y si no salieron, pues no salieron, los otros que tenía una gallina, que no salieron, se los puse a las gallinas, que están acá, en las jaulas esas de abajo, ahí se los dejé, y pues esperando que salgan, déjenme, hago ese movimiento, esa acción, y ahorita les muestro ya, para despedirme, listo, ya quedó, les quería mostrar ya, con la luz prendida, para que no digan, que pues Jaime, que onda, ni nos enseñaste nada, no, pues ahí miren, ahí quedó ya su guetecito de agua, listo, este otro ya tiene agua, ahí está la gallinita, no la voy a molestar, pero ahí se alcanza a ver, miren, ahí está la barretcita, ya ahí cuidando su pollito, ya tapándolos, acá está la otra barretcita, lista, y aquí pues la ceniza, que de ahora estaba ahí, la dama de hierro, ahí está, ahí está, ahí se escucha el pollito, ya quedó todo bien, quedó todo ready, como dicen los gabachos, quedó todo ready, esta les digo, ya mañana la muevo, la cambio, ahora el dilema, es que voy a sacar estas dos, bueno, o sea, dos gallinitas, también van a sacar pollitos, que es esta la, la peloncita, que la volví a dejar con los huevitos, sentí feo que no sacara pollitos, y le vamos a dar una oportunidad, esos huevitos que ya tiene ahorita, pues ya se veía que estaban fértiles, y esta otra gallina también, que no tardan, creo que tenían como una semana de, de diferencia, de cuando las había puesto, y antes de despedirme, quiero mandar unos saludos, porque luego piensan que, pues, que la amenaza se aprieta, y no, realmente lo que pasa, es que son muchos mensajes, neta, creanme que son muchos, y pues, por eso a veces no alcanzo, pero les voy a leer, todos los que hay, dice, miren aquí, por ejemplo, dice, Luis Vidal, Jaime, un día, dice, el día de hoy, perdí un pollito limón, que desafortunadamente, se enfermó, y no la libró, se llamaba Chalino, Luis Vidal, y luego también está, Juan Cisneros, Fernando, a mezquita, dice, dice una pregunta, alguna vez, te ha pasado, que, los vas a ver, ver, un rato, y pasa un, ratote, si, si me ha pasado, yo pienso que quiso decirme, que se le pasó, un tiempo, en la gallera, si, si me ha pasado, como no hermano, Rigo, ve y dice, llegué temprano, saludos, como no Rigo, Fabián Rivera, saludos por Rancho La Amenaza, Noé, Guevara Jiménez, está Nelson, Brian Vásquez, está, Geseavisair Rodríguez, ay caray, no lo entiendo, Miguel Ordaz, Nixon, Zair, Andrade, Liborio Acuña, Isabel, Morales, Julio Tabá, eh, Julio Talavera, Omar Ramírez, José Reyes, Paulina Francisco, Omar Lara, Alonso Lozano, Eric Block, Walter, Manolo, Manotoa, Roche Dugurazo, Miguel de Arcos, Miguel de Arcos, dice, Refugio, Rentería, Carlos, Andrés, Cristo, Segal, Horacio, Hernández, Paulina, Francisca, este, pues son puras letras, mira, ahí está, no sé qué dice, dice, Jesús Contreras, Charlie de Sama, Héctor Sánchez, Héctor, Jorge Martínez, Axel Pérez, Juan Fabián, Esteban, Osfel, Juan José, Salinas, Leopoldo, Calleritos Finos, Salazar, Calleritos Finos, dice, Armando, Axel Crack, Juan Fabián, y también está, Paulina, ahí están todos los que mandaron el saludo, en el video que publiqué el día de hoy, gracias, gracias a todos los que han enviado, todos los que mandan, también dejan ahí su comentario, de verdad, muchas gracias, yo pienso que voy a hacer este ejercicio, cada vez que termine un video, pues esto es todo por hoy, me cayó de sorpresa, ya ahorita alcancé a traerme mi cámara, pues ya salí a trabajar, ya fui a traerme la cámara, por eso ya cambió un poquito ya la, la imagen, pero pues me cayó de, me cayó de imprevisto compas, y ahí están los mensajes, para que vean que no se aprieta su amigo de Rencho la amenaza, Sport Sevilla, gracias por el apoyo, y nos vemos hasta la próxima, chau chau.